¡Hola! Música es genial. ¿Cómo están amigos? Soy Artur Cody y hoy estamos con un nuevo juego. Esta vez estamos con Dare.exe. Es un juego que encontré por ahí dando vueltas. Está gratis, está gratis en la Play Store. Y bueno, yo no tengo Android, así que no sé. Eh, Android, perdón. Apple. iPhone. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. Me dijeron que me lo recomendó un amigo. Dice que está buenísimo el jueguito. No me dijo nada del juego. Me dijo que es bastante... que puede llegar a ser un poco troll. Así que me encantan estos juegos que son así. Así que directamente vamos a ver. Bueno. A ver, entonces ¿con qué me muevo acá? Voy a poner pausa. Amigo. Y me... Ah, es con el teclado. Ok. Tengo. A ver, con este me muevo. Doble salto. Tengo que pillar... Sí. Se supongo que yo no le podría hacer nada de estos tipos, ¿verdad? No, no le puedo hacer nada. A ver, pero, 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 ¿por qué aparezco acá? A ver, ¿qué, qué? Empezamos con estas cosas. ¿Qué pasa conmigo? No entiendo, no entiendo. Dice que si escuché las instrucciones, sí las escuché, pero no entiendo por qué... A ver, esto es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Ah, ya está. Ok, nivel 2. Este es nivel 2. Algo de las instrucciones, no sé qué dijo. Bueno, logramos nivel 2. La música está buenísima, ¿eh? O sea, esto yo no le veo nada de troll o nada de difícil como para decir, bueno, tal vez... Lo voy a matar, mi amigo, cuando sea... Cuando no sea. Y ahora, ¿qué hago? D, punto no, please, fix this part in. Ah, o sea, que arregle esta parte en el... Amigo. ¿Y ahora? O sea, ¿qué dificultad tiene esto, hermano? No entiendo, o sea, es ir y pillar esta tontería nada más. O sea... Hasta el Sonic era más difícil que... Uh, ¿qué pasó? Ya me parecía que era de estos juegos. ¡Ay, qué hija de cuca! Ok, ok. La hicieron bien. O sea, que va a ser uno de esos juegos. Va a ser uno de esos... Oh, dijo que viene por mí, que ella no está... No la bollaron, que ella está libre, está libre, está libre, o algo así. Uy, hermano, este juego hace de eso. Uh, cambió toda la temática. Please stop. Por favor, detente. No vayas hacia ella, puede ser. O hacia él. Uh, puedo bajar acá. ¿Y ese que va ahí? ¿Señora? ¿Señora? Uh, la mierda, me cagé en el tegro. A ver. ¿Qué onda acá? ¿Cómo es la cuestión? O sea, camino. Este, esto está... Ah, ok. Pensé que tenía que tocar algo ahí. Está bien, no hay problema. Uh, la jeep. Uh, se me pusieron los pelos de punta. Uh, senpai. Yo soy lo que vos quieras, pero no me hagas nada, por favor. A ver, esto está jugando Zoro. No entiendo nada. No puedo saltar todo lo que yo quiera, pero tengo que pillar. No entiendo. No entiendo. No entiendo, no entiendo. O sea, este juego, no entiendo. No, 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 no. Estoy muy bueno, no puedo perder. Oh. Vamos. Yo no entiendo quién hizo este juego. Pero, hermano. ¿Qué querías lograr? Uh, me mataron. Primer intento, primer intento. Vamos de vuelta. A ver. A ver, primer intento. No pasa nada. No pasa nada. Ojo, bueno. Oh, no sé cómo lo pasé a ese. No estoy pillando nada. No me importa. Amigos, si lo tengo apretado, cae después. A ver. O sea, que tengo que conseguir... Vamos, despacito que quiero caer ya, pío. Ahí está. Uh, se va hasta arriba cuando toque el espacio. Es decir, la música se fue ya al carajo, eh. Por favor, detente. No me detengo nada. A ver, voy a correr esto de aquí. ¡Ay, ay! Casi toco sin querer. Por favor, detente. ¿Cuánto tengo que pillar de estas cosas? Por favor, detente otra vez. Por favor, detente. No me detengo nada, ya te dije. ¡Uf! Ah, me hizo unas modificaciones. Ahora soy el avatar. Algo de que... Algo de que... Ah, esto me mata. Ok. Bueno, supuestamente lo que decía eso... Es que lo... Oh, sucio. Bueno, que las... Que las... Tumbas son... Checkpoints, supuestamente. Uh, ¿la mate a la mujer? Pensé que no podía bajar por ahí, eh. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo en la cabeza? Ok, nos vamos para allá. A ver. Ojo, ojo, que... ¿Es el cartel de Windows? Sí, el de Windows 10. ¡El de Windows! No pasa nada. Primer intento, primer intento. Otra vez, otra vez. Ya, ya, le llegué. Segundo intento, segundo intento. Vamos, de vuelta, a ver. Tercer intento. Tercer. Y último intento. En esta la liquidamos, mirá. En esta la hacemos todo. Es que es súper fácil. Es esperar. El cartel de Windows. Saltas aquí. ¡Ay! Me lo pone en reversa justo cuando va a caer. Cuarto intento, cuarto intento, cuarto intento. No pasa nada, cuarto intento. Cuarto intento, cuarto intento. Quinto intento, ya está, ya fue. Me conformo con pasármelo, ya. A esta altura. Ay, su madre. Ahí está. Reverse. Ay, qué difícil que se pone. Ay, caen esas tonteras. No las vi. Me va a sacar a reversa. Ojo, que me voy comiendo las almas, puede ser. Oh, no me diga que tengo que volver a ver. Oh, me va a separar este jueguito. O sea, con que es un poco troll, es un poquito troll. Porque te pone las cosas al revés. O sea, no es tanto como otros juegos que vi. Pero te toca la... Ah, y se fue la reversa. ¿Y qué es? Ah, era un palito para caer. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Uy, esa no la vi. Uy, la monja. Ok, esto está bastante tétrico. ¿La puedo matar a la monja? Uy, se mató sola la monja. Las monjas son malas. Las monjas son malas, ya saben. Tiene una monja por la calle. Ay, me mata la monja. ¿Me monjeó? A ver. A ver, la señora monja. Sáquese para allá. Yo voy a pegar un saltito aquí. Otro saltito aquí. Oh, pasamos. No sé qué es esto. Se volvió. Se maldita mente volvió. Oh, oh. No, no te caigas. No te caigas. Paciencia. Paciencia, Arturo. Paciencia. Oh, se mueve. Oh, checkpoint. Oh. Esta. Sí, ya me parece que se van a caer. ¿Quién es ese? Sucio. Oh, lo puedo saltar, no sabía. Vamos. Vamos. Esto me regalo, ¿verdad? Sí. Oh, hija de mil. Cu. Cu, 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 cu. Paciencia. Oh, sucio. Si te vi. Sabía que estabas ahí. Esto es muy fácil. Algo va a salir. Déjame libre o algo así. O hazme libre o... No sé. Esto es muy fácil. Esto es... Fácil. Facilísimo. Por eso me muero. Porque es muy fácil. Lo quiero volver a hacer. Por eso. Básicamente nada más por eso. Mirá. Es que solamente vas... Un double jump. Y un doble salto. Y la monja que te persigue. Hola. Mi nombre es Darius Merrill. Descubrador de Absor Inc. No debería tener la piel de la piel. Ahora está listo. Mirá amigo. No te entiendo nada. Por favor. Así que... Stopper. Stopper ahora. Te ponen estas cosas que son demasiado fáciles. Este es para los bebés. Este es para bebés. Es muy fácil. Bueno. Eso puede ser que ya no tanto. Oh. Su madre. Su mamá. Su mamadera. Para todos los... Mira. Esto es así. Va. Le mete. No te frena nada. Acá hace lo mismo. Chao. Para este lado. Ay. Es saltar lo más lejos que se pueda. Antes de que se te acaben las... Las estas. Gracias. Es saltar lo más lejos posible. Dice... Tienes que encontrar la cara. Y detenerla. Quiere destruir otra ciudad de... 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 Otra ciudad otra vez. Y... Me asusté. Pero tenía que haber supuesto que iba a bajar. Y... I know the truth. O sea... Yo sé la verdad. Puede ser. Ahí estamos. ¿Qué es eso? Ella debe ser borrada. Para salvar el mundo. De su locura. Ay amigo. No veo nada. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Ya lo vi. No me digas. Vamos. Vamos. Así como. Que buena. Ay. Se giran. Se giran completo. ¿Qué hago con esto? Es tocarlo y que te dé el doble salto. Ya entendí. Y se rueda. Y se rueda. Así es que es fácil. Es fácil. Detrás de ti. Y... Sí. ¿Por qué es muy fogo? Sí. Ya está. No tebé. Ay no te quiero. A ver, explícame cómo Para llegar yo hasta allá Oh, literalmente dejó de funcionar Por hoy va a quedar aquí Espero que les haya gustado Está bueno el jueguito, me está gustando Mucho Así que bueno, lo traeré otra vez Y bueno, espero que dejen un buen like Siempre se agradece Si no están suscritos saben que pueden hacerlo al final del video Activen la campanita para no perderse ningún video Y eso ha sido todo por ahí Y tengan cuidado con los jueguitos que encuentran por ahí Porque las monjas Las malditas monjas Adiós